Y ya estamos con nuestra invitada musical de la noche de hoy, la Amazona del Sabor, Lili, qué rico tenerte por aquí. Gracias, gracias a ustedes, súper feliz, súper contenta de estar aquí estrenando. ¡Estrenando! ¿Hace cuántos días es que salió del horno este tema? Hace 18 días y ya tenemos 185 mil vistas, una cosa súper espectacular, estamos bien contentos. ¡Qué sabroso! ¿Para buscarlo en las plataformas digitales? Está en Bebo, YouTube, Apple Music, en todas las plataformas habidas y por haber. ¿Te consiguen cómo? La Amazona del Sabor. Lili, la Amazona del Sabor. Lili, la Amazona del Sabor. ¿El tema se llama? Lili, la Amazona del Sabor, lo escribió Jorge Luis Rojitas y su esposa, Elizabeth Gavillas. ¡Qué rico! Mucho sabor, mucha cubanía. Lo voy a poner a bailar a todos entonces. A todo el mundo. De cuba y para el mundo. ¡Qué sabroso! Lili, la Amazona del Sabor, con el tema Lili, la Amazona del Sabor, aquí en TN3. Ahora voy a presentarme, vengo de la tierra donde nace el sol. Tengo el alma de Amazona, de caña de azúcar, con el ahorro. Sueño la clave, replica, la tumbadora, el bongo. Y me nace en melodía, te vengo a cantarte con el corazón. Derrochando a cubanía, voy llegando al mundo con mucho sabor. La música de mi tierra, el mejor tesoro que me regaló. Esta isla tan bonita, que un día me vio nacer. Y que ahora represento siempre con orgullo y llena de placer. El sol lo llevo muy dentro. El alma se me enamora. Cuando me visto deslobar. Y me convierto en canción. Hoy te regalo mi canto. Con cadencia y con dulzura. Yo soy la Lili de Cuba. La Amazona del Sabor. Y no me digas que no lo bailas, que no lo gozas, no, no, no. Y avísenle a todo el mundo que aquí estoy yo. Ya llegó Lili de Cuba, soy yo. Soy el chico, soy la clave, soy la rumba tremando. Ya llegó Lili de Cuba, soy yo. Traigo un sombrero de guano, una bandera, traigo una guayabera y un rico gu guanco, guanco, guanco. Ya llegó Lili de Cuba, soy yo. Vamos a casa de Lili, que la fiesta ya empezó. Pregúntale a Chela. Ya llegó Lili de Cuba, soy yo. Aquí llegó la Amazona, soy la hija de Canchita. Y vengo dándola ahora, ahora. Dale mambo. La Amazona del Sabor soy yo. Si me piden que te cante rumba, rumba pa' los rumberos, te canto yo. Y aquí llegó la Amazona. La Amazona del Sabor soy yo. La Amazona del Sabor soy yo. La Amazona del Sabor. La Amazona del Sabor.